La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Fiscalía realizan inspecciones en diferentes hospedajes y posadas de San Pedro Sula. Esto por creer que se prestan para ocultar a personas dedicadas a la trata de personas y migrantes extranjeros. Se considera lo que es el barrio Medina Concepción uno de los sectores con mayor índice delictiva, razón por la cual en esta zona se han intensificado las operaciones. Asimismo los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas están verificando que las personas que estén hospedadas en estos hoteles o que circulen por esta zona no sean miembros de algunas organizaciones criminales o si tienen alguna orden de captura ejecutarla también. Antes de realizar estos allanamientos ¿se tuvo algún tipo de alerta? Son parte de las operaciones rutinarias que realizan los agentes de seguridad, en este caso a solicitud de apoyo del Instituto Nacional de Migración, quien ha identificado que precisamente en estas zonas se están realizando el delito de la trata de personas, razón por la cual solicitó apoyo al Ministerio Público y a las instituciones de seguridad para tratar de verificar que no existan personas extranjeras o hospedadas en estos hoteles sanpedranos dedicadas a las acciones ilícitas como ser la trata de personas. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elguín para Noticias.